¿Qué es el Día de la Constitución? Hay muchos problemas que se ven en las noticias y creemos que es muy importante que los chavales participen de la política porque también forman parte de la sociedad. Me he sentido estupendamente porque además esta es una de las actividades en las que participamos los políticos y las políticas más interesantes porque nos exponemos directamente al sentir ciudadano y el sentir ciudadano más transparente que hay que a través de la voz de los niños y de las niñas. Por lo tanto, para mí siempre es un placer ir a los colegios porque cumple la doble función que decía además Javi, que es la de acercar a la ciudadanía a las instituciones y a la de hacer pedagogía. Es decir, contarle a los niños y a las niñas qué es lo que nosotros, sus representantes públicos, hacemos desde las instituciones. Por lo tanto, es una actividad muy agradable que aunque una se veía sometida a preguntas muy muy curiosas y muy inocentes pero con mucha fineza, además, se disfruta estupendamente. Y además, hacerlo en Linares. Hacerlo en Linares es muy importante para mí. Para mí, como representante pública de esta ciudad, yo represento a la provincia de Jaén en el Senado y represento a mi municipio, a Linares, en el Senado. Y por lo tanto, hacerlo con niños y niñas que son vecinos y vecinas de mi ciudad, para mí me genera un sentimiento de alegría especial. Me ha gustado muchísimo el nivel de actualidad que tienen los niños y las niñas. Cómo hacen seguimiento a la actualidad política con el tema, sobre todo, de Cataluña. Saben dónde está Puigdemont, saben cuáles son los derechos que tiene Puigdemont y qué puede hacer y qué no puede hacer. Entonces, que los niños y las niñas estén tan informados de una situación histórica como la que está viviendo en este país, es una muy buena noticia. Y además, nos muestra algo muy importante. ¿Qué pasa? Que es que, además, sus profesores y sus profesoras, sus maestros y maestras en los casos de los colegios o profesores en los casos de los institutos y en este centro, en el centro San Joaquín, están haciendo una buena labor, una buena labor de enseñanza, de aprendizaje y además de generar esos debates que ellos tienen que tener incorporados y que son imprescindibles que tengan incorporados para vivir de manera paralela y de manera simultánea a la actualidad política. Así que es una muy buena noticia que estos niños estén tan informados y tan de actualidad. Y luego también algunas preguntas, ya más de carácter personal, que son muy divertidas, de carácter personal, pero también de carácter ideológico, que son divertidas, que te ponen además en una situación entrañable y que son las que también a ellos les interesa, porque la parte humana de la política a veces no se muestra, no se evidencia, no se visibiliza y estos foros te permiten mostrar también la parte más humana de la política que la tiene y mucho.